Los días 11, 12 y 18 de noviembre desde las 9 de la mañana se dictará en el campus de los Sarmientos el seminario-taller, adecuar y diversificar la enseñanza, estrategias para la integración e inclusión escolar, a cargo de la evaluadora licenciada Susana Ciraolo y la licenciada Mariana Dalmazo. Destinatarios, directivos, técnicos y docentes de nivel inicial, primario y secundario. Para más información www.undec.edu.ar Universidad Nacional de Chilecito, 13 años creciendo juntos.